¿Qué es el sedentarismo? Es muy común que veamos en el consultorio los trastornos de la conducta alimentaria, comer en exceso de calorías y hacer poco ejercicio, que es el sedentarismo. Eso es lo principal. Es muy importante en la consulta clínica el control de la balanza, de la altura, del peso, del índice de masa corporal y los análisis básicos, la glucemia, colesterol, triglicéridos, tomarle la presión. Entonces el clínico con muy pocas herramientas puede hacer diagnóstico y sobre todo si va juntando, todos estos problemas puede armar ese síndrome metabólico o todos aquellos estados que son tratables pero que no terminan en diabetes. Es importantísimo porque todo esto se llaman factores de riesgo cardiovasculares y son los que terminan, si uno no se controla, en un infarto, un ACV, que es un ataque cerebral, insuficiencias cardíacas, o sea, todo eso es enfermedad de los vasos sanguíneos. Entonces cuidando el peso, cuidando la glucemia, la hipertensión, hacemos que nuestros vasos sean más saludables, prolongar la vida sin tener estos ingresos a los hospitales, que son los accidentes vasculares. Tomar mucho líquido, aprender a comer en forma lenta, un solo plato, en general por día, repartido, dividirlo en tres, nos enseñan los diabetólogos, una parte de carne, otra de verduras y otra de hidratos de carbono y hacer gimnasia, si uno puede todos los días, 30 minutos por lo menos, que es caminar, caminar, andar en bici, que es un cambio saludable. ¡Gracias!